... Patricia, ¿este nuevo corte es porque no hubo ninguna respuesta de parte del Ejecutivo? Sí, no hubo ninguna respuesta y estamos igual, seguimos igual en la misma postura, así que sin agua, los chicos no tienen lo que necesitan en el barrio Mapunebueno, así que bueno, vamos a seguir a ver si el Intendente reacciona, porque tenemos el derecho de tener agua potable, no agua en bidones. ¿No aceptan la propuesta que le habían mandado del tema del camión cisterna? No, no, porque no es agua potable, nosotros no nos sirve, porque tenemos que agarrar esa agua y hervirla, y no tenemos leña como para estar gastando en hervir el agua y después nos tenemos que calentar. Tenemos que cocinar todo con leña. Y más allá, si nos mandan agua, nos mandan agua que no es potable y los chicos no pueden tomar esa agua. Mismo el hospital ha enviado un comunicado justamente del tema del agua potable. Sí, sí, el hospital mandó al Intendente, mandó al Jefe de Regimiento y a todas las radios para el comunicado ese que ellos están pidiendo el agua potable para el barrio Mapunebueno. Es solo la toma del Mapunebueno, no es la toma que está más allá, cerca de la del Che. En realidad estamos las dos en la misma postura, las dos tomas, la del Che y la del Mapunebueno. Estamos las dos en la misma porque no tenemos agua. Y somos personas igual que todos, San Martín de los Andes, la gente que vive acá, esta persona igual que nosotros, somos iguales a ellos. Tenemos los mismos derechos. ¿El pedido lo hicieron a través de los medios del agua o también fueron a la municipalidad a planteárselo al Intendente? No, este, se lo planteamos al Intendente desde el primer momento, que necesitamos agua y, este, porque es así, no podemos estar todo el tiempo con bidones de agua y no. Ya van a ser seis meses que estamos en el lugar ese. Y esta medida que están haciendo, ¿hasta cuándo se va a extender? Y hasta que tengamos unas respuestas favorables a nosotros. ¿Hoy se van a quedar toda la noche o solamente un par de horas? No, eso lo vamos a decidir según lo que, el tiempo que estemos acá. Eso se va a decidir ahora, no tenemos nada pensado. Muchas gracias. No, está bien, gracias a ustedes. Y bueno, disculpe a toda la gente que tenga que ver esto, que esto es San Martín de los Andes. Nosotros somos San Martín de los Andes también. Vivimos acá, somos nacidos y criados acá. Ustedes, en base a lo que decís, son conscientes de que está un poco dividida la gente. Está la gente que los apoya, la gente que ve, no mal el reclamo, sino mal justamente el tema de los cortes. Es que ve mal eso, pero nosotros lo estamos haciendo por una causa justa, me parece, ¿no? Porque no estuvimos haciendo líos en todos estos meses. Y creo que ahora, bueno, ya nos cortaron el agua y es algo que no... Va, con eso me parece que no se juega. Está jugando con la vida de todos los chicos. Está jugando con la vida de toda la gente que vive ahí. ¿Cortaron el agua o fue una avería? No, nos cortaron el agua.